Y ahora nos vamos a Colorado Springs, donde un niño de dos años fue hospitalizado tras consumir comestibles de marihuana. Según indicó la policía, ambos padres estaban bajo los efectos de la droga y durante un momento de descuido por parte de ellos, el menor se comió los productos que contenían la droga. Ambos fueron citados, puestos en libertad y ahora enfrentan cargos de abuso a menores.